En Pativilca, Chancay arrasó con los premios en el Festa Regional. La otra institución educativa que ganó fue la institución educativa Augusto Salazar Bondi, con la dirección de Alfredo Los Alagos. Participamos de la mejor manera posible. Fuimos juntos con la delegación del César Vallejo, los dos representando al distrito de Chancay, a la provincia de Guaral. Y la verdad que es muy gratificante porque prácticamente los dos colegios chancayanos se han traído la mayoría de los premios. ¿Qué premios trajeron ustedes? El Augusto Salazar Bondi ha ganado en lo que ha sido el mejor pasacay a nivel regional. Fuimos nominados con la mejor actriz, con la alumna Ana Trujillo Huertas. Y mi persona fue nominada también a mejor director teatral. Sin duda, Alfredo, este triunfo tanto de ustedes como de César Vallejo ha levantado un poco el teatro aquí en nuestro distrito, nuevamente. Sí, nuevamente, lo que había estado decaído en los últimos años. Entonces, César Vallejo obtuvo el primer lugar como obra teatral, también la nominación a mejor director a profesor Ortiz, y el mejor actor, el alumno Armi Díaz, ¿no? Y bueno, entonces, casi la mayoría de las nominaciones y premiaciones las trajimos. Y muy contentos por eso, porque la gran mayoría de colegios que llegan a estas etapas siempre están con la mira de qué trae chancay, ¿no? ¿Qué nos trae ahora chancay, no? El único colegio que pasó hacia la siguiente etapa es el Vallejo, entonces. Sí, efectivamente, la institución educativa César Vallejo es la que ha pasado ahora, se va a Vicus, Ancash, a representar en la etapa interregional de lo que es el FESTA. Y esperemos, pues, que sigan los triunfos para que ya sea la alegría del distrito de Chancay. No creo que ya, todos sabemos, el profesor Ortiz se está dejando las aulas, se está dejando la institución educativa César Vallejo, y creo que debería irse con un premio nacional más. Ojalá llegue a esta instancia, yo lo deseo de mucho corazón a él, a sus alumnos, que hemos convivido durante estos días, porque en Pativilca, el profesor Ortiz, con mi persona nos hicimos responsables los varones, mi señora esposa, que es profesora, también se hizo responsable de las niñas, tanto del Bondi como del Vallejo, y los chicos compartieron bastante. Eso creo que ha sido lo más hermoso de este festival, que las dos instituciones, sus integrantes, profesores como alumnos, hayamos convivido, hayamos estado juntos, nos hayamos cuidado de la mejor manera. Reiteró en solicitar más apoyo para el teatro, que ha vuelto a obtener triunfos para nuestro distrito. Me sorprendió mucho que ciertas entidades internas de la institución educativa Vallejo no lo estén apoyando. El hecho que el profesor Ortiz ya esté cesando, ya no esté en las aulas para el siguiente año, no significa que lo van a dejar de lado. El profesor tiene una gran trayectoria, o sea, no lo pueden dejar en el hecho que pasa a una siguiente etapa, lo van a abandonar de esa forma. Espero que para esta siguiente instancia apoye la PAFA, apoyen los profesores, apoye la directora. La municipalidad de San Chancay ha apoyado con la movilidad, va a seguir apoyando a los colegios que representan al distrito. Esperemos que lo apoyen, porque el éxito no recae solamente en el profesor Ortiz, recae en toda la institución educativa Vallejina, y más aún si estamos hablando de alumnos que él está trabajando con primero y segundo de secundaria. Entonces creo yo que el mejor reconocimiento que le pueden dar al profesor Ortiz después de tantos años es seguir apoyándolo.